Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. El bosque cumple un papel principal en muchas de nuestras culturas. Hemos aprendido a respetarlo y preservar la vida que se encuentra en él. Por eso, para erradicar el hambre y la malnutrición de las comunidades nativas, debemos preservar, mantener y proteger nuestras formas sostenibles de producir alimentos. La conservación de los alimentos del pueblo indígena es importante mediante el cuidado de medio ambiente. Y ellos mismos también siembran en su chacra y no talan los árboles. Dentro de ellos, ellos siembran y producen su propio alimento y sus frutas en los pueblos indígenas. Sabemos que los pueblos indígenas son los más afectados cuando aparecen las crisis alimentarias. Un claro ejemplo de ello es lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19. Han preservado su alimento en tiempo de pandemia es sembrando su yuca, plátano y camote, zapallo, en su chacra. Dentro de ellos, cuando ya producen, ellos lo cosechan para que le den de comer a sus familias. La protección de la biodiversidad no solo es vital para los pueblos indígenas, sino que además nos permite encontrar formas para alimentarnos sin lastimar a la tierra. Así es, Fátima. Si seguimos cuidando nuestras formas de producir alimentos de manera sostenible, inclusiva y resiliente, contribuiremos no solo al bienestar de nuestras comunidades, sino a lograr una vida mejor para todos. Bueno, la madre tierra para nosotros es, en nuestros pueblos indígenas lo conocemos, es como nos da la vida y salud, ¿no? Para nuestros sembríos, para ir a la caza, caza de animales del monte. Eso es para nosotros como pueblos indígenas que nos da vida y salud, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades nativas. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!